¡Hoooooooola! Y bienvenidos fans del video game, soy Levietro, estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan, episodio 58 ¡Pon el culo, te lo han brocho! Y ahora Josema está un poquitito más animado, aunque sigue cansado y no puede hacer mucho ruido porque su familia sigue durmiendo Bueno, este episodio se graba justo después del anterior, en el que empezamos a hacer la biblioteca Voy a colocar estos últimos bloquecitos que me quedan Y vamos a hacer... Josema, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a construir el mercado, ¿no? Vamos a construir un mercado, eso dice Yo mantengo, yo creo, que la vamos a joder, porque los aldeanos son muy raros, o sea, son muy suyos Funcionan muy diferente a como uno podría pensar Entonces si hacemos una aldea ahí, para poner a los aldeanos del... Es que no quiero hacer alfrenciales el capo del Mercaduna, pero bueno, no es un desierto Si vamos a hacer ahí esta de aldeanos, estos de aquí no sé cómo se van a comportar Y menos los que quiero meter aquí dentro, en la... En la librería, entonces no sé bien cómo se van a comportar Aún así, la idea no parece mala, hacer el mercado ahí Desde luego, el generador de aldeanos que tenemos allí no creo que lo vayamos a usar Creo que transportaremos los aldeanos que tenemos aquí, porque aquí al fin y al cabo Se van a seguir reproduciendo mientras haya camas Solo tenemos que meter más camas, pasa que aquí hay pocas camas, ¿eh? Los aldeanos de aquí ya no se reproducen Vamos a hacer un mercado aquí para luego no usarlo, porque nos vamos a ir, ¿no? Eh, pero aquí vamos a venir Ah, vamos a venir solo a comprar A comprar, o a coger caña de azúcar, o porque está la granja de hierro más cerca A ver, la idea es tener la casa allí, pero obviamente aquí vamos a venir a todas horas Hacerle una visita al aldeano, ¿no? Claro, aquí hay que venir, pero literalmente como puedes viajar y en menos de un minuto estás de un lado para otro Aquí hay que venir todo el rato Bien, 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 bien Entonces hacemos el mercado justo aquí Esto no es un terreno bonito, ¿eh? También te digo Bueno, bueno, va Pues va, venga, va Vamos a ponernos a ello Estoy llegando Vamos a dejar esto Y no tengo hacha Cosa divertida Tanto rollo y al final no tengo hacha ¿Tenemos hachas? ¿Ya hechas? Eh... Pues si te soy sincero, no tengo ni la menor Tendríamos que ir, ¿sabes a qué? A Lend otra vez a pillar objetos ¿Qué objetos vamos a pillar de Lend? En plan, objetos de diamante encantados Porque tenemos ya pocos Y los que no los tenemos están ya en la putísima mierda No, pero como para encontrar cosas por ahí, macho Bueno Bueno Se puede hacer A las bravas Bueno, yo estoy ya, ¿eh? Voy a empezar a quitar árboles Sí, 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 yo estoy llegando a casa ¿Te acuerdas de mi plan de deforestación, eh? Recuérdalo Porque sigue en marcha Quizá no al final de Ciencias Letras y Pan 2 Pero como Ciencias Letras y Pan 3 Pasen en el mismo mapa Se van a cagar, ¿no? La verdad es que eso no lo sé bien Porque el mismo mapa Eh... Implicaría que, por ejemplo, si añadiesen Imagínate que añaden Las abejas, ¿vale? Imagínate que las abejas aparecen en un... En cualquier bioma Pero en un árbol concreto Pues esos árboles no estarían en nuestro mundo O sea, estarían en nuestro mundo En chungs que no hayamos cargado O sea, habría que irse a tomar por culo para encontrarlos Imagínate que aparece un ore nuevo, ¿vale? O las... Yo qué sé Un mineral nuevo El cori... El corindón Aparece corindón Y da una armadura puta madre Pues no habría corindón en ningún chung Que ya hayamos cargado Tendríamos que irnos muy lejos Para pillar corindón También te digo que en esta serie Al final Creo que nuestro siguiente plan Te... ¡Ay, Dios! Sí, sí Tenemos un problema Vale, escucha Eh... Lo de siempre Matarlos Y... Me traes leche Vale O sea, cuando... Vale, o sea, los estoy viendo Los voy a traer Ay, no tengo flechas ¿Cienes flechas? Sí ¿Dónde estás? Es que no estás Estoy en casa Estoy en casa Pues ven Coño Voy a buscar un cubo Para llenar todo de leche Joder, qué mal sona eso ¿No? Yo al malo este Lo tengo justo delante Por cierto, no me está disparando Lo he puesto en difícil A ver si así me dispara No me dispara Pero... Josema, tío No vienes En serio Él es muy lento Que irá por un cubo de agua Coño, pero tardas la puta vida Ay... Es que en serio Tardas la vida Yo estoy ya quitando madera He dicho Vamos a hacer esto Yo, venga Lo vamos a hacer Y me he puesto a hacerlo Tú no has venido aún ¿Dónde estás a la izquierda? Si vine a donde estoy yo Estoy aquí en la muralla Pero no sé dónde estás tú Joder ¿Dónde has dicho Que íbamos a hacer el mercado? Al A ¿Es que? Se mide la pinza Te veo, te veo ¿Tienes un cubo de leche? Damelo Lo he... Lo he... Lo he soltado, ¿no? Ah Ah, es que había lag Perdón Dame flechas Porfa, que lo atraiga Tengo una Espera, espera, espera Dale solo una Solo dale Tienes eso puesto, ¿no? Sí Toma ¿Ya? Perfecto Nada, ya tenemos Un estándar de nuevo Nada, a dormir Vale, tanto has venido hasta aquí Para luego dormir Es que... Bueno Eh... Has estado tameando perros Eso es lo que has estado haciendo, ¿no? He ido por tinta Y de camino, pues mira O sea, por eso tardas Por eso has tardado tanto Eso es un sí Oh, como te odio Que duermas Que no puedo dormir Hay monstruos cerca Joder Puedo dormir en la cama de Brian Y te van a seguir a todos lados No Los va a tirar a la hoguera Oye, nos quedan cohetes Bastantes Vale, eso es bueno Vale, eso es bueno Estos árboles habría que quitarlos desde arriba ¿Desde qué altura, Ángel? No No muy alta Ese es el problema Hay que hacer una salida Voy a hacer una salida Claro Sí Lo que pasa es que no sé dónde has ido Ah, en un árbol Joder Para llegar a estar Pues un coñazo Si me vinieras a ayudar Pero claro Como no vienes Como físicamente No vienes nunca No estás aquí Te tomas las cosas con calma, eh ¿Yo? ¿Cuándo me has visto a mí estresado? Par de veces ¿Contás? El caso es que a ti diciendo Me estoy estresando Eso no es una cosa muy rara, eh Claro, porque yo lo tengo del coño Ya claro Oye, ¿se le prendemos fuego a todo? Pues Es que si te digo Trae pedernal y hierro Vas a estar otros 20 minutos sin venir Así que Sí, haz lo que te dé la gana Tengo hierro Me falta solo encontrar pedernal Madre mía Qué efectivo soy Solo hace falta Mira, mirad el tiempo, Ángel No va a volver, broma En este episodio no lo voy a ver En ningún momento En algún momento del episodio Buatillo Vamos a hacer un mercado Vamos a planar esas horas Lo planemos en un minuto No viene No se aplana en un minuto Joder, a Joséma le importa una mierda Y el templo sigue sin vaciar Joder, es que Es que, Josema, las cosas como son Tú has dicho, vamos a hacer esto Vale, y un minuto Hostia Espérate, que hay una cosa aquí Que no se puede enseñar Voy a poner esto aquí en medio Y que no lo ve, Josema Ok, que hay una cosa ahí del lore Que no Que no se puede ver ¿Pero vas a traer el puto fuego o qué? Ya estoy aquí Pues va Que digo Que aquí hay una cosa del lore Que no Aquí debajo de este tronco hay una cosa del lore Que no Que no También esto va a quedar muy desigual Ayúdame a hacer un cortafuegos No te voy a hacer una mierda Vale, pues Luego Hablas tú con Cel Pues Pues ten cuidado, Josema Con el fuego Eso intento Por eso estoy haciendo un cortafuegos Ahí está Joder, el viento Cómo está Está a tope Aquí el viento Al menos no pega mucho No, pues aquí es que Como tenía la ventana Semiabierta Sonaba El ulular de los dioses ¿Cómo sonaba, perdón? No lo voy a repetir Espero que lo hayas disfrutado La verdad es que sí Un buen ibasote Mi efecto de sonoro de vientos Ha quedado ahí No será No será hasta junio Que no lo veas Estamos en junio Ya En par de días Te diré el día exacto Pero estamos en junio Ah, este capítulo Se sube en junio Sí, sí Sí, sí ¿Estos también? O sea, todos Pues tú luego Ahora que vamos a organizarlo Un poco o algo, eh Ya luego nos apañaremos Tú primero quita Yo creo que con esto Va bastante bien De hecho ya no tengo Voy a por una Un hacha ¿Cómo se agasó? Prepara un Un este de Que llueva Un este que llueva Me Vamos bien de diamantes Sí que es verdad que de carbón Vamos un poco mal Un poco mal ¿Hace cuánto Conocemos un episodio De minar? ¿Para qué? Ya miné yo Todo lo que había que minar Fuera de cámara O sea No nos hace O sea No nos hace falta Nada de minar Carbón Mmm Pff Bueno Pues si jugaras Fuera de cámara Podrías minar tú Pero tú Pero tú no lo vas a hacer Porque para ti Conseguir una cosa Es que yo lo haga Ah bueno No hay tantos árboles En toda esta zona En realidad Estos también hay que quitarlos O estos ya están arriba Estos ya están arriba Los de arriba no Son los de abajo No hay tantos árboles No hay tantos árboles La pena encontré Me costó Porque aunque ponía El buscador El Shazam Pero para Google No me la reconocía Es que el Shazam Para Google Suena Está muy mal Puesto Está muy optimizado ¿Tú tienes el Shazam? No En el móvil Ojalá tuviera los poderes De Shazam No Eso no Qué mala la peli Bastante Pues ya está Ya pensé Que ibas a decir Que te gustó No No me gustó Créeme Que si es de DC No 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 generalizo De esa manera Simplemente es que No Yo A ver La verdad es que Las películas de DC Suelen ser bastante Malas Pero porque intentaron Hacer un MCU Y no les sale bien ¿Y siguen intentándolo? No No Porque ahora ya Porque No lo intentan Porque han cambiado O sea Aquamantras O sea No Henry Cavill Ya no va a volver a ser Henry Cavill Ya no va a volver a ser Superman Y el otro Ya no va a volver a ser Batman Y el Joker Ya no va a ser El Jared Leto Y el otro Joker Nuevo El Joaquin Phoenix No va a salir En más películas O sea No lo están intentando Es como si Es como si Imagínate Es como si lo intentaran Una vez Fallaran con esos actores Y dijeron Vamos a probar otros Y lo intentaron otra vez Fallaran Vamos a probar otros Lo más parecido Fue lo de la Liga de la Justicia Que fue lo más parecido Que llegaron Que fue pues Tres películas Juntándolos Y luego la película En la que los juntan No les salió bien Y no lo van a seguir La Liga de la Justicia Fue un chustazo Me aburrió tremendamente Me pareció muy mal guionizada Y ya No van a seguir intentándolo Es que a mi DC A mi es que Batman nunca me ha gustado Y el concepto de Superman Es que lo No sé Creo que me interesaba más El Superman de Simplemente es bueno Y es poderoso Y ya está Pero es que ahora Superman básicamente es Mira todo el poder que tengo Pero no es una buena persona Que hay un montón de cómics De eso Pero También decían que iban a hacer Una película de Superman Héroe Rojo Que me he encontrado aquí Que es un cómic Bastante entretenido La verdad No, la que querían La que querían hacer Es la de Injustice Eso Bueno Pues esta En PSG no se sabe bien Es que me da igual Me he encontrado un No son películas Que yo vaya al cine Pasadizo hacia abajo No, no, no Esto es Lore Esto no No, si baja hasta abajo Ya Pues Entonces sabe lo que hay ¿No? Sí Pues eso es Lore No Déjalo cerradito Pero sabe lo que hay Ahí abajo Que sigue Ah, pues ya está Por eso no De algún lugar Tenía que salir ¿No? Del coño de tu madre No me toques el Lore Me va a llamar así Guardián del Lore También En mi lista de Te va a falta decir Del coño de mi madre Puedes hablar Pero del Lore Del Lore Ni se ocurra Hombre La 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 santa vagina De mi bendita madre Ahí Ahí está Haciendo sus cosas De vagina Tú si fueses Un órgano sexual ¿Cuál serías? No Mola un montón Verte Caer al agua En picado Yo si fuese Un órgano sexual ¿Cuál sería? No Si fueses Un sistema De reproducción ¿Cuál sería? Yo sería mitosis Mitosis En la que Te separas Si Una célula Hace Y se vuelve Y se vuelve Dos Porque me hace Mucha gracia El concepto De pronto Eres uno Y al siguiente Eres dos Y en que momento El alma ha pasado De un Un cuerpo a otro Entonces O los Bichos O los animales No tienen alma O no tienen alma Ninguno Y eso es lo más probable Y eso destruye Todas las teorías Del alma Y eso es horrible Por eso Yo sería la mitosis ¿Tú qué piensas del alma? Ahora que digo Yo toda la vida he creído En que En que somos algo más Que circuitos Y órganos En que algo tiene que Algo tiene que impulsar Algo nos diferencia De De otros Lo que no A ver Al fin y al cabo Dicen que lo que nos diferencia De los animales Es la creencia De Dios No La creencia Es No No era la creencia Era la Que somos conscientes De nosotros mismos Y de que pensamos Somos conscientes De nuestra existencia No necesariamente La creencia De Dios Que eso también Que somos los únicos Seres Que procesan Que procesan Fe religiosa Vamos a dormir No ¿Qué? Duerme 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 Que me salió Un cartel De invasión Duerme 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 Que me salió Arriba Invasión Es que no No me quiere acercar No me va a salir Es que no me apetece En nada Hacer una raid Ahora Pero nada ¿Qué has hecho? Que se creer Era el mechero Y vamos casi Prende fuego A toda la casa A ver Coño No hay invasión No hay invasión No sé Que me sale Un cartel De invasión Oye Hay que iluminar Aquí abajo No sé Aquí Hijo de puta Ya los he encontrado Sí Los elimino Soy un puto francotirador Pero es que Va a pasar Lo de siempre Tío A lo mejor Tendríamos que haber bebido leche Los dos Pero es que a mí no me salía Pues que va a pasar Lo de siempre Si hay que poner A matarse ahora Me puto Muero ¿Te encargas tú? Claro Pues que no sé Bien Cómo quieres hacer esto No lo puedo imaginar Ahora lo que vamos a hacer Es aplanar esta parte Esto dejarlo por así Más o menos Quitar eso de ahí A ver Pero podemos hacer una aldea guapa En plan aldea O sea en plan Aldea Mercado Pero con aldea En plan Un herrero Y hay una tienda con un herrero Y tiene adorno de herrería Que por cierto Está al otro lado De las murallas Esto no está defendido Sos consciente ¿No? Quizá esto vaya un poquito ¿Qué? ¿Qué pasa? Y viene otra No Si A ver Va a haber varias Son Unas seis oleadas Pero bueno Yo que sé Es un poco Al final Un coñazo De las invasiones ¿Eh? Tendría que haber alguna manera Aparte de beber leche Porque eso al fin y al cabo Es un Truco Entre muchas comillas Porque al final O sea es como Porque es un estado alterado Pero no No tiene ningún sentido Que bebiendo leche Dejen de atacarte Pero No sé Tendría que haber alguna manera De que te dejaran en paz Al final del juego Ya es un horror Ofreciéndoles un sacrificio No O a lo mejor Incluso te iría matándolos O sea en plan Hay una fortaleza líder Los matas Dejan de atacarte Pero claro Es que eso no ocurre Te siguen atacando Entonces Valiente coñazo Vale Vamos a quitar Esto de aquí Tienes uno de hierro O una esmeralda O un diamante O algo así Mira si te acercas Por las vías De aquí detrás De las murallas Tienes esmeraldas Por todo el suelo No veo ni una Me estoy disparando ya Vale No veo ni una Es experiencia No hay esmeraldas ¿Queda alguno por aquí? Ah vea Ahí hay una Si queda aquí Un ¡Coño! Es verdad Si iba desnudo Me cago en Además tienes daño Tienes puesto Un bonus de daño ¿Yo? Si Hombre Todo el mundo Que esté cerca ¿No lo ves arriba? Ya está Hemos ganado Se acabó la invasión Pero Si O sea Se acabó la invasión Pero mira lo que hay En el cerco De las ovejas Me cerco Las ovejas Tienes amigos ¿Qué animal Te he visto matar Ahora esa? ¿Qué? No tenía dueño Pues El dueño está cerca Pero invisible No Al dueño lo han matado Ah ¿Seguro no has sido tú? Mira El cartógrafo El cartógrafo Hay que subirlo de nivel Porque si el cartógrafo Lo subimos de nivel Nos dará el mapa Para la ¿No le dais cosas? No No Es que no me acuerdo Si te daban Te daban ¿No? Regalaban cosas O sea Es que ahora mismo Mientras esté eso Bajan el precio ¿Qué? Está bien Oye Te ha hecho daño ¿Qué ha pasado con mi pala? He perdido la pala Hay un monstruo de Bloodborne que hace eso ¿Dónde está mi pala? ¿La has pillado? No lo sé, Ángel, no lo sé Ahí, tienes una pala de diamante Sin encantar, Nina No Joder Un golem de mierda ¿Y dónde se ha ido? ¡Mi puta pala! ¡Coño de la madre! Ningún golem más, ¿verdad? Nadie quiere más, ¿eh? Que os puedo enseñar en la lección No mate golem, que te van a pegar todos Me han matado uno, el cabrón ese Pues... Vendrán más Ay, dicho todo esto Yo que me había pensado Ayudarme, ¿no? Eso seguro ¿Qué por qué confías en ti? Tú tenías pensado muchas cosas Pero ayudarme, ¿no? ¿Tenías pensado muchas cosas? Ha sonado un chile No me ayudas ya Ha llegado un momento, Ángel En esta relación Yo que te hice Yo que te prometí Que en el episodio 50 Tendrías el templo Y lo tuve, lo tuve Y así me lo agradeces ¿Pero a qué precio? No sé qué cojones acaba de pasar Pero me ha molado bastante Ha ido como un lagajo, ¿no? Sí, sí Pero que estaba volando Y estaba en el suelo O sea, ras del suelo Volando Has creído Dios por un momento, ¿verdad? No, era bastante incómodo Es como... Imagínate un pájaro Caminando con el vientre Con las alas abiertas No tendría pellejo, ¿no? Estaría pelado Bueno Pero durante un momentito No me vas a ayudar, ¿verdad? Sí, sí Estas cosas están bien Porque las empezamos en vídeo Pero como son coñazo Luego las... Las terminamos fuera de cámara Bueno, ¿qué terminamos? Las termino fuera de cámara Pero está bien Porque hemos hecho un episodio de esto Un episodio de esto Y un episodio de lo otro Y el siguiente episodio Va a ser de arena ¿Qué te parece? ¿Vale? Y luego ya Pues lo dejamos Porque me tengo que preparar Para irme Porque tengo clases Que largas se hacen Las horas de las clases Por las tardes ¿Eh? Ay, yo es tarde Me tengo que ir al hospital ¿Al hospital? Sí Que te van a vacunar Contra el acento británico Voy a llegar a decir Ángel Por favor Por favor, ponme una chica de chair ¿Qué? Que me puse una chica de chair Tú no bebes té Muy bueno ¿Tú bebes té? ¿Te gusta el té? Vale Después de comer No puedo beber café Pues me tomo un té Dios Bueno, ya que se te da tan bien a ti Con esa pala Que pica tan rápido Hazlo tú Vaya Porfa A ver Apláname todo a esta altura ¿Eh? Pero todo O sea, todo está Sí, a esta altura Toda esta parte Esta no, ¿eh? Esta no Esta ahora lo veremos Que hacer con ella De momento Todo lo que es esta parte Aquí para dejarlo bonito Esto hay que Hay que trastocar, ¿eh? Hay que trastocar Ya será menos, hostia Hombre, es menos que Es menos que el Es menos que Que quitar la arena La verdad Que poner Bueno, poner y quitarla O sea, sí Lo peor es ponerla Lo peor es quitar el agua Porque las esponjas Son un coñazo Y mira que van mejor Pero Estoy pensando Ahora que tenemos Tanto espacio ¿Puedo hacer esto de dos? Y así estamos Más anchos ¿Te imaginas que cuando mueres Es un isekai? ¿Qué? Un isekai Un isekai es un anime De estos que cuando te mueres O sea, que es un protagonista En el mundo humano Muere y aparece En un mundo de fantasía Donde es el héroe Yo soy más partidario De cuando te mueres Vas a tu propio cielo ¿A tu propio cielo? Sí O sea, a lo que tú intuyes Como lo que sería Tu propio cielo Y pasas la eternidad O sea, es en plan de Y pasas la eternidad ahí O sea, no te das cuenta Pero Estás ahí ya Eso no O sea, que lo mismo Es como decir Es como si tú estuvieras muerto, Ángel Que no, que no Que eso no ¿Y estás ya? Que eso no No ¿Sabes por qué no? ¿Por qué? Porque contigo ya estoy En mi propio cielo ¡Ah! Puto infierno Mira si me he portado mal Vivo Pero no La verdad es que tú como persona Makes zero sense to me Ángel, que la verdad es que tú como persona A veces te la, ¿eh? Pues si lo dijiste No, si yo en realidad soy más borde que tú Pues claro Que pues Pero soy buena persona Discrepo ¿Cuándo te he fallado? Joder Pues todas las veces Joder, la rampa Joder, a lo mejor Que sí, que sí Que yo quito esto Yo quito la arena Que yo quito una puta mierda Hombre ya Cuando te he fallado Pues este verano enterito 200 bloques Que sí, que sí Que yo lo quito Que yo lo quito No ha quitado nada Te voy a recordar hasta que te mueras Hasta que acabamos Ciencias letras y pan 3 Ojalá sea pronto No va a ser pronto Ve a dormir, anda Que me tienes contento ¿Estás durmiendo? Voy Ya estoy O sea Ya estoy Estoy dentro de 3 2 1 1 No funciona Ah, vale Ya Ya puedes venir Josema Sí, sí Voy, voy Ah, vale Se le ha caído Está cargando ¿Eso por qué? Porque eres Caucásico No sé Qué susto O sea Estoy Estoy mirando el grupo Y hay una Una de la comparsa Que ha tenido un bebé ¿Vale? Y esta tarde Pues toca lo típico Tienes que acercar Pues a Lo típico ¿De qué? Vamos a ver Si pare alguien Y lo conoces Y te acercas Está bien Ya vas a ver la criatura Y ya está Ah Qué cosas más raras Hay en vuestra comparsa Pues hijo mío Eso pasa No solo en la comparsa Eso pasa siempre Coño Ahora mismo Ahora mismo Tu hermana Tiene un niño Y no te acercas Al hospital Ahora mismo Mi hermana Tiene un niño Y tenemos un problema La verdad Te va a mentir Se 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 nos lía Se mamó Si Es como los serranos Uno más uno Igual a siete A ver También difícil Porque Mi hermana Es bollera ¿Qué? Sí Vaya Pero eso No lo he esperado Ya Bueno No sé Os lo dijo Hace poco Supongo Eso o algo así Eso lo pregunté yo A ver Da pistas Porque Le dije Pásame el disco duro Para poner Entomelloso Pásame el disco duro Y me paso las películas A tal La cojo A poner las películas No Va a poner películas Y estas películas No escucho este No escucho este título En mi vida De que era esto No hace falta Traspongas Son películas de bollera Bien Está bien Está bien Vale Pero bueno Está bien No sé hasta qué punto Es oficial Tú pregúntaselo No A ella se lo pregunté Dijo de ti Van a terastía Sí Tanto se nota Y joder Creo que lo sabe Mi madre y yo No Creo que lo sabe Mi padre Pero no sé En algún punto Se lo dirá Y ya está No vamos a tener Ningún problema No vamos a tener No vamos a tener No, no No vamos a tener Ningún problema Con eso Tranquilo No, no Me refiero Que tu padre lo mismo Hasta lo sabe Pero es en plan Que lo diga Ya está Seguramente Si eso se nota Joder O lo mismo Hasta se lo ha dicho Tu madre En plan Oye Tú sabes lo de Sí Sabes lo de la niña Las coños ¿No? A ver Es que A mí es que La japuta Da un montón de pistas Tiene un Lo dice a veces En En todo En todos En mi grupo De amigas Solo hay Una que es bisexual El resto son todas Lesbianas Yo a ver Y tiene Eso está muy guapo Tiene un Que sí Que sí Coño Que lo dijo Y tiene un ¿Tú estás quitando tierra? ¿O qué estás haciendo? Ah Pues Que tiene un Pásame Ven en un momento Y dame tierra Voy Que dijo Que tiene un Una postal Un No sé Tiene como un dibujito Y tal No sé Es como una postal De una De una vagina Pero dibuja Puesto ahí en la habitación Hijo Dame eso Anda A la tierra Poto grande ahí Es como una postal O con el dibujo Una vagina Dibuja Yo me acuerdo Mi hermano Lo peor fue mi hermano ¿Es marica? No Ah Lástima Espera 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 No me des tanta Que no la puedo recoger Pasa por encima de esto No Dejad ahí No Ojo Pero yo si la quiero Pero que no la puedo recoger Digo Y me sueltas mierda No Pero recógeme esta Tierra Tío Que no te acuerdas Que te dije Que no nos quedaba tierra La habíamos gastado Para la misma Que la tierra Ahora mismo Nos vale Que yo me acuerdo Cuando presenté a Carmen Coge mi hermano Y me suelta Ay Pues yo pensaba Que eras maricón Y en plan Joder Que bueno Puta moto hermano Y en plan Ay Empezaba Eras maricón Joder Y le daba Integra a tu padre Y tú Joder Y tu madre Le daba 20 euros A tu padre Joder Y tu padre Yo confío en ti Hijo Estaría tan guapo O eso El concepto ese De No me robes la frase El concepto es mío Bueno Pues No pero es que sirve para muchas cosas El concepto es que Lo que acabas de decir O sea ni siquiera es mío Ni siquiera es mío Es como una copia Ya bueno La palabra concepto No me refiero Es copia transformación De cosas que decía El capo Felipe Bueno que sí Que decías tú De Coño ya se me olvidó La taca ya Ah Lo de que El padre Le doy a la madre Y yo te por Así bajo manda Imagínate Estás cenando Y el hijo le dice Soy gay Y de repente El padre hace Toma Y da un billete de 5 Eso es muy serio americano No sé Yo lo haría Incluso si no he apostado Con Marta Toma Solo por la broma Tu hijo no te va a querer Probablemente no Aprenderá A quererme Cuando te diga No te quiero papá Tú le digas ¿Quién paga el internet Esta casa? ¿Tú o yo? Te quiero papá Papá Tengo que decirte una cosa Que hijo Soy gay Bueno También lo sabía Lo sabía desde la fiesta Lo sabía desde la fiesta ¿Qué fiesta? ¿Qué fiesta? Lo que te va a dar Pero todo serio Todo serio En plan ahí Te quedas tocallado Como padre Papá ¿Estás de acuerdo papá? Siempre lo sospeché Desde la fiesta ¿Qué fiesta? Lo que te va a dar Llevas toda la vida Ahí esperándolo Solo para ese momento ¿Te imaginas? A ver Yo no Es que todas las situaciones Tienen que estar previstas También está lo de que Si tengo una hija Y trae algún día Su novia a casa Tengo que estar desnudo Limpiando la escopeta Esas cosas Esas también hay que Esa también hay que tenerla en cuenta Esa es importante Yo me imagino El día de mañana Coño Pero anda que te he dicho Que esta parte no la quitaras Pues la ha quitado Bueno no pasa Decirle Yo me imagino Llegar a casa Y decirle Bueno cariño Me voy al alentamiento ¿Para qué? A sacar más licencia de armas ¿Para qué? La niña va a presentar Hoy al novio ¿No? Es así Por eso Por eso Ay Uau No pero yo quiero una hija Yo sigo diciéndolo Ay que bien Si te acercas aquí Puedes mirar súper rápido Mola más Más que Que los chavales Hacen más gracia Si Además luego siempre tienen el concepto De El mierda este de Electra Y tienen fantasías sexuales contigo Y lo puedes utilizar Para ¿Qué? ¿Qué? Coño es verdad ¿Me lo puedes utilizar para ti? Pues una gran variedad de situaciones Josema Dime tres A ver Dime tres Y en las cuales No acabes en la cárcel O ¿Cuántas pajas valen para Dime tres Y en las cuales No acabes en la cárcel O tu moralidad A ver La moralidad es un concepto A ver Al fin y al cabo El cielo de un pedófilo Está lleno de niños Según tu concepto de cielo ¿Eh? ¿Cómo te quedas? Sí Te he tirado Te he tirado los argumentos Al suelo Es que al fin y al cabo No hay No existe ¿Cómo decirlo? Yo creo que no existe Y ya lo del bien y el mal Hombre Si en tu cielo Estás tú solito Pues hay tus cosas Por eso lo digo Sí Claro Si en el cielo Estás tú solo Al fin y al cabo El bien y el mal Son conceptos Para no dañar a los demás Si estás tú solo No tienes a quien dañar Entonces da igual lo que hagas Te puedes tirar Todos los mini ángeles Que te dé la gana ¿Por qué acabamos En estos temas? Muy feo esto Ya Que ha empezado Con el concepto ese de El complejo de Electra Ha sido tú Bueno Bueno Todos tienen sus fallos Bueno Que nunca lo has pensado tú Tirarte a tu madre Eso es muy Eso es muy Edipo No Eso lo decía Marta Ahí se vive Tengo el pelo como tu madre Es por eso Y yo Joder Marta cállate Ay no Me acabo de acordarte Qué asco Creo que sé de qué Lo voy a escribir Lo voy a escribir A ver si es eso Escríbemelo por Discord Espera Ay Farlo Está escribiendo por Minecraft Creo que me he acordado Lo voy a escribir Si es Te lo mando Si no Te lo mando Venga Venga Dilo Dilo ¿Qué es? De una vez que se ve Lo tengo escrito Dilo De una vez que se ve Que la guacha se quedó sin Ah pues no Entonces no es No es lo que yo había escrito Yo había escrito algo peor Se quedó sin mudas ¿Vale? Y cogió y se puso Pues Un coño Una braga Una braga De mi suegra Y me acuerdo Que estamos aquí En mi cuarto Y tal Y yo Esas Y esas bragas tal Son nuevas tal A dormir Son de mi madre Y yo en plan Ponte unos pantalones Y duérmete por favor Se me quedó Toda la gana Se te quitaron Toda la gana Menos ello Menos ello La fantasía La fantasía Ahí está ¿No? La fantasía Ahí queda Nadie va a ver este vídeo Podemos hablar de lo que queramos No, no Es que ¿Te acuerdas lo que te estaba diciendo De lo del niño? Tengo que ir al hospital a verlo ¿No? Ah, sí, sí Vale Pues claro Es que Estaban diciendo Pasa uno Una foto Pasa la foto De la madre El padre Con el chiquillo Así La tía De la criatura Y al rato pone No, no Que no es el de la comparsa Y yo en plan ¿Quién es el niño? Vale Que venga Ahí sí Yo me acuerdo Que en el grupo de la familia Cuando estaba mi tía A punto de dar a luz Ya Pasaron un Una foto De una mujer Con un niño Y dije Ahí va Que ya ha nacido No sé qué Pero como dos meses antes Ahí va Hostia Ya ha nacido La señora no se parecía en nada A mi tía Solo tenía el pelo parecido Pero la señora con un niño Y es como ¿Qué coño es esta foto? ¿Quién es? Esa señora No es mi tía ¿Quién es esa señora? ¿Y por qué la tenemos aquí en el WhatsApp? Ah, y se me olvidó Pasar Enseñarle la foto del negro Del WhatsApp a mi madre Es que dice No, yo nunca lo he visto ¿En serio? Nunca Le han pasado eso por WhatsApp Yo qué sé Pues tampoco ¿Desvirga tu madre? Joder Joder Anda que tú también Qué cabrito Joder Qué burro eres Está muy feo eso ¿Eh? Muy feo Eso es muy de pasarlo mal Me voy al nether Sí, al puto infierno Te vas ¿Qué tienes hasta las 12 de tiempo? Más o menos Te he llevado 43 minutos Entonces Sí, pero puedo dejarlo a 12 y media o así También No pasa nada Nos da para terminar este episodio bien Y hacer uno de arena Que Que yo iba a decir algo y se me olvidó Que ¿Tú conoces una técnica Que hicieron para Para evitar la pederastia? Que se ve que no iba No salió muy bien O sea, no salía Los resultados En teoría tenía que funcionar Pero los resultados no eran lo mejor del mundo Y el método era mal Era horrible ¿Cuál era el...? Pues cogían al pederasta Y le ponían O sea, en un entorno En un entorno Cerrado y tal Le ponían fotos de niños Para que se masturbara Entonces El tío Pues se masturbaba Le decía Mástúrbate Y se masturbaba Y estaba ahí dándolo todo Y Cuando preveían Que iba a correrse El tío lo avisaba Decía Vale, ya Cuando estaba a punto Le cambiaban la foto Por una mujer desnuda Para que en el momento de eyacular Viese la mujer desnuda Y luego O sea, era para que Para que Para Para hacer No sé A lo mejor creo que Originalmente no le ponían niños Creo que directamente le ponían a la mujer Y lo obligaban Simplemente por el movimiento Para que relacionara mentalmente El El gusto Con Con la foto de la mujer O hombre Si era gay Se lo decía Sí Y Y luego Le decía Una vez Se ha corrido Le decían Que volviese Que siguiese Que no parase Tú sabes que después de darle una vez Pues aquello duele Sí Después de darle una vez Aquello molesta Pues entonces tenía que volver Y entonces le ponían fotos del niño Para que asociase Esa molestia Ese dolor Esa Esa desgana A los niños A los niños Que es un poco el método ludovico Pero llevado a A las pajas Que el método ludovico Es el de la naranja mecánica Que es lo de que Les ponían Eso sí que se dice Que no me acuerdo si ocurrió Pero bueno Kubrick lo Lo criticaba En la película De la naranja mecánica No sé si bien Si ocurrió o no Es de estas leyendas negras De la CIA Que es que cogían gente Mega violenta Literalmente Cogían gente Que eran violentos O terroristas y tal Y les ponían fotos De violencia Y les daban una droga Que les hacía Sentir dolor En plan Sentir dolor Mientras tanto Y luego Más tarde A otros A los mismos Más tarde Les ponían Escenas de una vida tranquila De una vida americana De una casa Del trabajo De no sé qué Escenas súper Monotranquilas Y les ponían una droga Y les hacía sentir placer Y entonces Luego lo asociaban Y se veían Pero eso La naranja mecánica Se lo lleva al extremo En plan Que si ven una escena Con violencia Se cae el suelo Y casi vomita Se pone malísimo Pues crees que nunca he visto La naranja mecánica Está muy bien Yo la he visto Tres veces Tres veces Y dije Ya no quiero verla más Demasiadas veces La he visto ya Ya la verás Cuando tu hijo Te diga Recomiéndame una película Y tú ven a mí Joder Si mi hijo me dice Recomiéndame una película No, perdona Si mi hijo me dice Recomiéndame una película Le voy a decir No, búscate la vida Porque Toma Mi lista de vistas Y de pendientes Joder No me jodas tú Te tengo que buscar películas Al niño Que ya llegué a las mil películas Ahora mismo en Megadeth Tengo mil películas vistas Algunas no son películas Algunas son Pues a lo mejor un corto Tiene una ficha en Megadeth Y también lo tengo marcado Como visto Y no es una película Realmente Pero Mil Ahora mismo hay mil Buen número Y este año llevo 186 o así Menos, menos, menos 160 y algo ¿Qué estás haciendo? Experiencia Para reparar Joder Ay Bleh Uy Me va a tocar ¿El qué? Hacer una tarta de queso Oh Qué asco ¿Para cuándo? ¿Para hoy? ¿Para el chaval? No para hoy Porque la madre está siempre Emperra A ver cuándo nos traes una tarta Joder No sé, tío Tengo un amigo astronautor Y va a ver ¿Cuándo traes una roca del espacio? Pues no Si quieres una te la compras Venden rocas del espacio Venden rocas del espacio por ahí ¿Sí? Sí Joder, anda que no Anda que no tienen A ver, son caros Pero Meteoritos Puedes comprarte un meteorito Depende de Eso ir a kilo, ¿no? No No Va por pieza Pero tienen un montón O sea Por ahí hay un montón Pero en plan Piedra Una piedra Y dicen Esta piedra es del espacio Que esa sea Te la certificarán y tal Pero Pues mira Tienes una piedra Luego ya, claro Si quieres un meteorito del espacio Que sea una geoda brillante y tal Pues pagas una millonada De momento yo me contento Con lo de que mi nombre Va a viajar en la próxima exploración a Marte ¿Qué fue lo que pasé? Vale, el siguiente episodio En el siguiente episodio No, la siguiente vez que vengamos aquí al mercado Esto estará completamente aplanado Y Bueno, realmente ya está aplanado Lo único será el cómo lo hagamos El cómo Que te matas El cómo Haremos el mercado Ya lo pensaremos Tiene que haber una herrería Una tienda de cartógrafos Una La librería, ¿no? Pues la librería van a estar en Ahí Uno de granjero Uno de flechador Y esa es la cosa También intentar conseguir Los mejores intercambios posibles Eh, sí que hay una forma Pero es que eso es de otra versión La que hizo Alex el Capo hace poco Que lo que hizo fue Eh, como que si los aldeanos Los conviertes en zombie Luego los rescatas Pero luego Les cambias el trabajo No sé qué Consigues Rebajar sus intercambios Y entonces al final Consigues Pues a lo mejor Libro con Mending Por una esmeralda Todo que desea Por una esmeralda Intercambiar Cinco piedras Por una esmeralda Entonces se pueden hacer Esas cosas Pasa que Ni lo sé cómo se hacen Ni me apetece en absoluto Ángel Mírame Detrás tuya Nada de tierra, porfa Voy a por ahí ¿Pero tienes a la mano? No, voy a por ella Voy a por ella Sabes que no hay nada de tierra En En los cofers ¿Qué hay? Ay ¿Me la he metido yo antes de irme? Joder, pues ¿Para qué la metes? Coño, pues me gusta meterla No te jodes Ay Qué obsceno Ya se te acabará ya Yo de momento me conformo Con lo que tengo Pues algún día Dirá No, no más Me compraré el Turbo Power 2000 Yo quiero uno de esos Regálamelo, doctor Regálamelo ¿Me traes tierra o qué? Se voy Tanto menos yendo a buscarla yo Calla mierda Tendríamos que abrir la Voy Tendríamos que abrir la puerta Del Te vas a matar Tendríamos que abrir el portón Y hacer aquí un mega portón No me cae más Coge la Ve colocando Anda Que me tienes contento Creo que hijo de putilla eres A veces Oh no Si quieres no trabajes Te fastidia Te recuerdo Que como la mayoría de las ideas Que tenemos Esta es tuya Así que tendrías que trabajar Tú el doble que yo No, eso es así En ciencias letras y pan 3 Todo lo que hagamos Va a ser por idea tuya Y Yo voy a hacer siempre menos que tú En todo Ciencias letras y pan 3 La serie La serie La serie a medias Todo lo que hagamos Se queda a medias Si, si Empieza a hacer una cosa La hacemos como La hacemos Cuando tengamos Un montón de seguidores Imagínate Por decir un número Cuatro millones ¿Vale? Yo te dije ¿Cuándo lo vamos a hacer? Ya, ya Imagínate que tenemos Cuatro millones Y la gente Súper 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 ahí puesta En plan De guau Van a hacer una serie De Minecraft Vamos a verla Vamos a verla Vamos a verla Y en todos los capítulos Lo que tú dices Cierra En todos los capítulos Hacemos cosas Y las dejamos a medias Y la gente En plan Súper nerviosa Bueno, a ver Perdona Los que tengan TOC No son todos, ¿eh? Necesitados Queda algo de piedra No Pues ya está Ya hemos aplanado Aquí se construirá Nuestro imperio A dormir A dormir Y hoy podemos dejar El episodio Oh, hay una araña Aquí al lado No sé dónde Para ir una araña ¿Te deja dormir? Está justo arriba Espera Ay, cojones Podemos dormir No, yo no Una araña justo arriba Duerme en la cama Duerme en la cama Espera Que no sé dónde ¿Dónde está? No es una araña Se escucha un lepisma ¿Está en la habitación De esta gente? No ¿Dónde está? What the fuck Ahora ya me deja Se ha asustado De mi poder Bueno Que nada Que seguiremos Haciendo cosas ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós! Chao, pescado